Hoy con gusto cantaré, con constancia, con empeño para acompañar los sueños de Micaela Duré Al hallarla siento que el sol me presta su aurora Parece que el alma llora por el regalo de Dios en la presencia y la voz de una joven payadora Un honor es para mí empezar en el camino Ya siento yo que el destino me dijo con frenesí que si es lo que decidí que le dé para adelante que lleve mi sueño andante y aprenda de payadores como vos que son cultores de este camino errante He notado un gran acierto cuando cantó su verdad porque un pecho sin bondad es un pecho medio muerto no me causa desconcierto y le diré lo que opino vivir es un don divino y sobre eso en respecto es el hombre el arquitecto de su vida y su destino voy los sueños cultivando de a poco y con humildad siento que sin la bondad no estaría realizando nada de esto improvisando con vos un gran payador que pone todo el valor de lo que aprendió en la huella y canta junto con ella la guitarra su mentor debe a su don cultivar, cultivar debe a su don porque el ave nace con la habilidad de volar recuerde que caminar experiencia le dará y algún rumbo encontrará pero la mayor riqueza es andar con la certeza de saber a dónde va qué difícil es hablarle al destino tan certero si es como un compañero a quien yo puedo confiarle lo que pienso y al contarle mi manera de observar el solo me deja andar sin algún rumbo marcado y a veces me ha enseñado en la vida a improvisar el mundo de lo intangible es dormitar sobre un sueño visualizar un diseño y luego hacerlo tangible no todo es imprescindible pues todo vida recobra cuando contemple su obra con ella camine a dúo y pula lo superfluo que lo innecesario sobra hay cosas que no he tocado y solo las he sentido ellas me han impercudido ellas me han impercudido y en mi mente han habitado además de que han estado en el orden inconsciente fíjate que el alma siente si lo innecesario sobra si la plata no nos obra cuando se nutre la mente hasta la vuelta y espero su meta pueda lograr pues yo voy a continuar por este lindo sendero tiene un sueño guitarrero luche por él con cariño lucharé como hace un niño al regresar a la escuela mucha suerte mi cajera hoy le desea coitinio a la escuela y si lo ha dado